Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigos, lagartijas Estamos aquí en un nuevo vídeo de Stamble Guys Pero han sacado una mega oferta, me he adelantado y no lo he hecho con todos los otros Pero ya la he llevado a puesta a isla del robotito El robotito víctima Es costumbre Que es épico, ¿no? Bueno, pues la tengo Y vais a ver a Stamble Guys Todos están jugando con esta Hay igual alguno como otro demonio azul y eso y no están contra con esta Pero es muy mal Pues si la eliminan, pues quería sacar este vídeo para que veáis que soy yo Y mira, es que parece esto Keep Aswish, pero no lo es, os lo juro, chicos Os lo juro que no lo es Keep Aswish es el mod que jugué yo Esto parece Keep Aswish, chicos, lo juro, pero mirad Mirad, chicos, mirad ¿Veis? Que piradón Bueno, chicos, no es por aquí Es que esto parece Keep Aswish, pero no lo es Lo que se acuerda es que no me ponía el ninja azul Y aparecía entonces con el ninja azul Es que les piso en la cabeza todo esto No está adelante Van todos súper avanzados Esta parte Me la paso sin problema Tu madre en mi nada Tío, ya no adelanta Es que nunca me falla Es que he estado al pelotín por el señor pelotín Pues si acaso no me alegro que ya habían muchos Tú no te clasificas, señor rey Marcelle 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 Se va bien En el reto aquí En el no se ha pegado una llorera que sí No, estoy molestado Hombre, estás medio llorando Tienes la cara de lloros No, estás, tienes tú a caer Sí, qué pasa, si he empezado a llorir No, estoy molestado Molestado, porque me gusta su cargador Vete, drollate tu tablet Asquerosa De flemas de sapo Aquí, chicos Soy más insano de la partida ¿Vale? Y en otras ocasiones Jugaré sin el Sin la esta Sin el robot Esto Eso es pa' que veáis La prueba Aquí Esto fue Así en esta parte de esta partida que va porque se nos ha tocado igual aquí soy el más insano chicos y hago esto mi hermano para hacer el pudín sanidad pero cámbiate de color para que te diferenciemos que igual hay niños de cuatro años con cuatro años que saben leer pues en él no tiene siete años bueno más 18 y no sabe leer sí 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 a ver qué pone aquí 0 3 9 pero que los jugadores y así que chicos no nadie lo sabe pero es el más insano de está me lo hagáis yo soy más insano está en lo que dice que comenzando vamos a ir por el mordillo como miquel Mierda Por favor Por favor Por favor Por favor el puto cable que no me va a jugar No me ha salido Os digo un truco chicos Mirad chicos Os digo un truco, mirad No, aquí no funciona Mierda Voy a hacer la del toro aquí Toma, mira El negro se ha caído No, no vas a perder No Bueno, eso es mentira Es verdad Bueno, venga Ponme un pausa A ver, lo pongo en pausa Es broma No A ver No, no, venga Es que estoy cansado La del hielo tenía Tengo un truco Por favor que toque Easy nex Casi ahora Samitirikati ¿A que no? ¿A que no? Hombre, como que no ¿A que no? ¿A que no? Porque Samitirikati está solo una de aquí Si era tu madre la que no hace el santo Perfecto He rebotado en la cabeza de uno Vale, ¿qué creía que me voy? Casi Voy casi por la meta No sé si me voy a casificar Ha hecho el putísimo salto Hago el salto Mejor no lo hago que ya viene en mucho Esta no sé que la se dedica Vaya ¿Qué? No sé No sé Pobrecito ¿Qué sí? Estamos juntos No, no sé que se dedica a un yeti Mierda Me tira todo Es que me haces un poco tonto Porque si no tira esa niña con el corazón Si está a punto de caerse Tira la negrita esa A ver, pero no Yo tío que se venga conmigo ¿A cuál? A la negra esa Ay no, ¿por qué descubrimos? Venga, tírate ya, hombre Que no te sopongo A la, a la, a la, a la que tiene, a la que tiene sombra de chino esa Sí, esa Vale, hay que tomar Pues tío un, pues tío un roboticario Que no me copie Mierda Ah no, pero hay un jandario Estás bien, ¿no? Ya le explico el puto cable No, ¿qué hago? ¿Por qué hago un salto? No, pobrecito ¿Cómo vale la corona? Jope, es difícil, venga Jope, ahí me he golpeado Solo quedamos tres, creo Sí, te dais tres Mierda, joder He caído Es que cuando, cuando, cuando En el no pierdo y yo no puedo ganar Y cuando en el no Tío Una partida más y creo que ya me dan el pase de batalla Gracias O sea, o sea, o sea, a mí no Porque yo tengo el trinta ¡Hah! Le dices ¿Qué es lo siguiente cosa que has de batalla? ¿Cuánto de batería? Diez Ah no, diecinueve Tienes diez Yo tengo nueve Yo ya sé por lo que sea Empieza por nueve Yo tengo el cien nueve Por nueve Yo creo que empieza ¿No? Dos, 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 dos Ocho, dos, dos, dos Le vamos a dejar nombre Ocho Al pequeño Oye, recuerdas? Un día dejamos a uno y nos ganó Hay lo que he puesto sobre uno Hay lo que he puesto Dos, dos Hasta aquí chicos y chicas Amigos, amigos, enemigos, enemigas Más luego segunda parte de un nuevo video jugando ¿Vale? Adiós